Demasiado peligro No puedo, Lil Sí puedes, no te pre... Tengo miedo Es demasiado peligroso No quiero Sari, vamos a estar bien ¿Y cómo sabes eso? ¿Y cómo sabes eso? Bueno, mucha gente lo hace Sari Todo va a estar bien Yo estoy aquí contigo Y vamos a ir juntas Yo estoy aquí contigo Gracias, Lili Eres una buena... Está bien Creo que estoy... ¿Vas a montarte en la montaña rusa o no? Hay mucha gente Esta es la montaña rusa más alta Y más vieja del país Espera, la más alta Y la más... Está bien Lo voy a hacer Y mi amiga, Lili Espera ¿Lili? ¿Por qué corres? ¿A dónde vas? Lo siento, Sari No quiero montarme en esa montaña rusa Es demasiado peligroso Es demasiado peligroso Ya que me trata en la montaña rusa Y ahora de la montaña rusa ¿Qué te refiero? ¿Por qué corres? ¿Qué te refiero?